Otros globos que los grandes almacenes reparten los jueves a los pequeños sirven también para que Garrett Kasman, como un niño grande también, juegue a querer remontarse al cielo con una especie de aerostato de construcción casera. Ha reunido 200 globos y lleva además varios sacos de arena. Pero ni unos ni otros le sirven para nada, como no sea para hacer un poco el ridículo. A pesar de haberse quitado los zapatos para perder un poco de peso, Kasman no logra sino dar en tierra una y otra vez. El que no se divierte es porque no quiere.